Hola, ¿cómo están? Les cuento que vamos a charlar un poquito sobre la continuidad del video que hicimos ayer en función de la estrategia de Javier Milei para la Argentina. Nosotros ayer terminamos el video viendo un poco todas las necesidades y hacia dónde teníamos que ir, teníamos que pasar lo que llamamos el valle de la muerte, que según Javier Milei va a ser un año, un año y medio, para mí va a ser, podemos llegar a hacerlo en seis, ocho meses, veremos, pero tenemos que pasar primero todo eso y después empezamos a ver los resultados de la estrategia. Yo quería compartir con ustedes un ejercicio que estuve haciendo basándome en algunos elementos de datos, de cómo estamos ahora y a dónde podemos llegar, o a dónde deberíamos llegar de alguna manera. Vamos a empezar un poquito viendo lo que terminamos en el video anterior, que dijimos que la estrategia que plantea Javier Milei para la Argentina es una estrategia disruptiva. ¿Qué quiere ser disruptiva? Y para eso necesitamos coraje, pasión, poner todas las ganas para lograr eso, pasión, imaginación y fuerza de acción. Eso creemos que lo tiene Milei y lo tiene parte del equipo de Milei seguramente. Hay que descubrir el futuro y no depender del pasado, pero necesitamos que toda la gente de nuestro país se empiece a involucrar en esto, que le ponga ganas, que le ponga pasión, coraje, que empiece a generar emprendimientos, desarrollos, las industrias empiecen a mover y poner toda la fuerza en esto, porque vamos a salir adelante, tenemos que descubrir el futuro, olvidarnos del pasado. Si lo miramos en la matriz de apuestas, decimos que si mantenemos el estado del juego y seguimos lo mismo, vamos a caer en la muerte, vamos a caer en la hiperinflación, vamos a caer en la miseria. Necesitamos cambiar las reglas de juego. Eso es lo que plantea Javier Milei, hacer una apuesta audaz, cambiar las reglas de juego, para generar luego un salto de juego que es pasar el valle de la muerte y salir del otro lado. Para eso necesitamos la disrupción y la disrupción es que toda la gente, lo que está acá, cambio de patrones de los consumidores, en este caso es cambio de patrones de la población, necesitamos que la población empiece a ayudar a todo esto, acepte todo esto y se juegue en esto. Y entonces ahí sí generamos el salto de juego y pasamos al otro lado. Vamos a ver un poquito, bueno acá tenemos la definición que es muy interesante de Jeff Bezos de 2016. Jeff Bezos fue el fundador de Amazon. Dice, disrupción es una consecuencia que tiene que ver con el gusto de los consumidores sobre la nueva forma. Acá es el gusto de la población sobre esta nueva estrategia. Lo que nosotros decimos siempre es cómo vamos a deleitar a nuestros clientes. Nosotros no somos disruptivos, buscamos el deleite. Si inventamos algo, si inventamos algo nuevo y radical y no les gusta, no es disruptivo. Bueno, acá tenemos que lograr que la población, principio de la población, está aceptando todo esto y se juegue por todo esto. Y ahí sí logramos la disrupción y pasamos al otro lado. Y si pasamos al otro lado, vamos a encontrar que hoy, usando por ejemplo esta matriz, innovación, índice de libertad económica, acá está basado en Heritage Foundation de 2023, innovación de Visual Capitalist 2023. Vemos que la Argentina está en el peor cuadrante. Libertad económica muy baja, tenemos restricciones de todo tipo, y muy baja innovación para lo que se necesita hoy en el mundo. Acá tenemos algunos países latinoamericanos, Panamá, Perú, tenemos a España por acá, a China, a Brasil, acá tenemos a Uruguay, a Chile, con mayor libertad económica y mayor poder de innovación. Y acá tenemos los países más desarrollados, donde estamos considerando por acá Irlanda, Noruega, Australia, República Checa, Israel, Alemania, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Singapur, que están en el cuadrante de alta libertad económica y alta innovación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Liberar, que es el planteo de Mirai, liberar un montón de cosas para conseguir una libertad económica y cada vez más fuerte, y a medida que avanzamos vamos a tener mayor innovación, y vamos en el futuro a poder pasar al cuadrante realmente importante donde la libertad y la innovación se correlacionan. Si lo tomamos ahora innovación con el PBI per cápita, nosotros estamos con el PBI per cápita más bajo de toda Latinoamérica prácticamente, podemos ir a otros países como Haití y demás que van a estar abajo nuestro, pero acá está Perú, acá está Brasil, acá está Panamá, Chile, Uruguay, estamos muy, muy bajos, estamos en 6, 7 mil dólares tomando el dólar al blue, cuando Uruguay está en 22 mil, o sea, estamos muy, pero muy bajos. Con lo cual tenemos que crecer en el PBI per cápita, que es lo más importante, pero fíjense la correlación, más innovación, más PBI per cápita. Entonces, ¿cuál es un poco la propuesta de Milley? Empezar a abrirnos, a innovar, y eso nos va a llevar a un PBI per cápita mayor, y mayor innovación, y después pasaremos al otro cuadrante en un segundo plazo. Y si buscamos la relación entre libertad económica, que ahora la tenemos en este eje, y el PBI per cápita, también se ve que todos los países con mayor libertad económica tienen mayor PBI per cápita. Entonces, uno ve acá a Irlanda, el mayor PBI per cápita de Europa, y hace no tantos años era el PBI más bajo, PBI per cápita más bajo de Europa. Liberando un montón de cosas logró esto. Acá tenemos Australia, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Israel, República Checa, y el mayor PBI per cápita de América Latina es Uruguay, está por acá, acá está España abajo, acá tenemos a Panamá, a Chile, a Perú, a México, a Brasil y Argentina en las peores posiciones, China acá. Entonces, la propuesta de Javier Milei es levantar, crecer fuerte en libertad económica que nos va a llevar a crecer en PBI per cápita, y en un segundo plazo, en un segundo tiempo, digamos, llegar acá arriba. Podemos llegar acá, y ya pasando después de unos 6, 8 meses, un año, podemos entrar a esta zona. Y ya en el centro de la matriz, un avance muy grande. O sea, creo que esto es factible, se puede lograr. El índice de Gini es el índice de desigualdad entre los sueldos más bajos y más altos. Brasil, en Latinoamérica, es el que tiene mayor desigualdad, junto con Chile, Panamá, que está un poquito más arriba, pero están ahí. El de mayor desigualdad del mundo, Sudáfrica, estaría por acá abajo. Y fíjense, esto es 2020. Si vamos a 2023, fíjense qué pasa también con Uruguay. Uruguay levanta muchísimo el índice de Gini y el PBI per cápita. Argentina se mantiene ahí con un PBI per cápita un poco más bajo. O sea, la diferencia es que bajó un poquito el PBI per cápita. El índice de Gini de Argentina no es malo, a pesar de todo. Es uno de los mejores de Latinoamérica después de Uruguay. Pero es algo que se puede mejorar. Pero el PBI per cápita es paupérrimo nuestro. Con lo cual necesitamos levantar mucho esto. Y la estrategia de Miley nos va a llevar a esto. A mejorar poco el índice de Gini. No lo vamos a mejorar mucho por ahí en una segunda etapa. Pero sí vamos a levantar fuerte el PBI per cápita. Vamos a estar por acá. Entonces, este es un poco el resultado que puede tener la estrategia si hacemos lo que tenemos que hacer. Y volvemos a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El país necesita una estrategia disruptiva. Esa estrategia disruptiva nos puede llevar a ese éxito en el futuro. Y en el futuro no demasiado lejano. Por lo menos lo que vimos en la primera flecha. Pero necesitamos coraje. Necesitamos pasión, imaginación, fuerza y acción. Que lo tiene nuestro presidente y lo tiene el equipo. Pero necesitamos que la población empiece a generar esto. Que haya emprendedores. Que nos juguemos a descubrir el futuro. Olvidemos el pasado y nos juguemos a descubrir el futuro. Gracias. 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 Gracias.